3, 2 Acelerando a fondo, les voy a presentar un Ford Mustang Amarillo 2016 de Dinastía Ford Oaxaca No te lo pierdas, te vas a sorprender Vamos, 4, 3, 2 Suvete Muestra mi volante El tablero Ciérrale Voy de aquel lado Automático Batalla 2 Voy de aquel lado Gracias por ver el video.